y tenemos ahora sí la final acá cal muy bien eso muy bien ahora sí esto empieza zona de guerra la final interacción suéltale ahora sí siempre lo enseño siempre lo enseño este rapero ya tiene el dueño ya tiene el dueño ya tiene el dueño tiene pantalón ancho pero los huevos pequeños es la verdad de lo que digo siempre yo te lo enseño tú no puedes conmigo porque yo soy el dueño del castillo y tú el plebeyo se rapea espérate calla puta es seis por seis si no lo sabes mira cómo es porque tú sabes llegó el tren la verdad sabe muy bien kill este quiere subirse al carril pero no puede porque va a sufrir y va a sufrir desde aquí a la marín tú no puede conmigo porque sabe que te mato cada vez cuando yo vengo lo hago en el pacto cada vez cuando lo hago yo lo hago cuatro cuatro no pueden conmigo te mato el vato este guambra dice que se cree muy gato pero la verdad he visto que no ha pasado ni el kinder ni el bachillerato la verdad yo no sé lo que canta este gorro morbo pero todo el mundo le dice que se ha tomado cloro te digo algo te digo algo esto se murió de freno si tú quieres algo mejor chúpate de este veneno eso 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 también te rima normal que te atores deja de bailar porque después seguro corres yo voy a sufrir de aquí a la marín tú como el hoy al faro del gabriel garcía moreno algido y te tocó en el pabellón de violadores es normal que corres ya no sé qué responder me olvida todo lo que me dijiste porque no tienes nivel bailas como puta mientras yo improviso al ritmo del rap en un futuro me compraré las zapas te mato por nudo para que entres ambiente te voy a poner un tubo te voy a botar billetes y luego no te hago caso el que te tomó cloro fuiste tú porque mientras baila te boté 100 billetes falsos 10 tiempo muy bien eso ese baile le hipnotizó se quedó loco muy bien ahora si viene con temática ustedes cogen el objeto y riman con eso 4x4 sencillo así que vamos a ver empieza la final 6 de entrada 6 de entrada cada uno muy bien empieza zona de guerra la final 3 que te pasa ahora la final 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 que no pesa mucho, es sencillo pero tu fama es tan como un cigarrillo esto es sencillo, lo digo en el socorro te vas a apagar más rápido como apago cada uno en mis fósforos eres tan caliente y me vale un bledo que te prendes con un dedo o con una uña eso es lo que dice eso es lo que dice detente el amor, porque tu sabes que siento en el blog la verdad sabe tanto, que no sabe tanto duró en el blog tanto duró, pero nudo no duró como una clock mejor dedícate menos al rapeo y dedícate más al tiktok porque te pego, te digo hasta luego cada vez que tiro la mierda te genero miedo no te confíes tanto que puedo entrar con una llave de pinzas Saloma Gregor este guambra a mí no me dice nada camarada tú dices tanto pero es como una leyenda encantada te voy a volar después de esto los dientes camarada y pídele un dólar a cada uno pero antes ponlo debajo de tu almohada debajo de la almohada los billetes rebota y rebota porque te mato niga sabes que me besas pelotas tomando trago haces gota doble yo doy el doble de nivel y no me agota la verdad sabe que empiezo en el juego la verdad tú sabes que yo no me aguevo hoy te voy a prender como las pinzas después de un juego la verdad sabes que yo siempre voto como los cerillos juego yo te voy a ganar como el 40 en tenis así los 38 que no juego ¡Cuidado, Ayudaña! ¡Ay! ¡Ay, ay! es que se embalaron eran 6 por 6 pero ya se embalaron ¿Será? así que vamos a ver votaciones rapidísimo para ver ¿Qué será? ¿Habrá réplica o habrá el ganador de esta noche que empieza las votaciones? 3, 2, 1 ¡Tenemos al ganador por acá! ¡Qué dura batalla! ¡Eso! ¡Chupemos mejor! ¡Vamos a escuchar palabras del ganador el día de hoy! Bueno pues yo les invito a que toda la gente todos los freestylers que hay en el Ecuador vengan para acá porque aquí queremos demostrar que lo que se hace en otro país aquí también se puede hacer no necesitamos irnos al extranjero para ver verdadero talento lo podemos demostrar aquí lo podemos demostrar aquí así que vengan están abiertas las puertas y demuestren lo que son demuestren su talento y demuestren las batallas de gallos muchachos ¡Muy bien! Esto es recuerden esto es Zona de Guerra Warzone Batalla de Guerreros tú tienes talento aquí te esperamos donde encontrarás tus mejores rivales ¿será que tú eres el digno ganador de este primer torneo? y hay mucho más al sur de Quito contáctanos en nuestra fanpage Fer Gómez o nuestro número en la discusión que está el número de Whatsapp un aplauso para ustedes y esto será para la próxima recuerden seguirnos en nuestras redes sociales igual búscanos en Smart Music Corp en Youtube donde publicaremos estas batallas y donde ustedes podrán disfrutar del mejor talento de la capital te esperamos muchas gracias gracias Música ¡Suscríbete!